¿Qué tal, mirete? ¿Todo bien lo que? Hoy vamos a hacer un pedazo, adivina la canción, bueno, adivina el principio de la canción, hoy también nos vamos a picar porque bueno, a ti de aquí le gusta el picante, a mí no, a ti solo, yo no soporto el picante sinceramente y este personito tampoco, bueno, nada más él, así que la cosa es simple, ponen el principio de la canción, el que adivine no come, bueno, ponemos los dos que adivinen, los dos más rápido que adivinen, si no, el que adivine no come, los que adivinen come, y nada, eso No amando, es esa, no? Sii, no, 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 no y espérate triste, triste ¡Triste! ¡Carina coña! ¡Con la verdad! Pau! ¡Papi! ¿Sabes que quiero cantar una canción en mi adentro? ¡No, no! ¿Entonces por qué? Ahí viene y yo me salvo Se me hace uno de bocado Espérate, no No pica ¿Es una? Están buenas Sí, buenamente, viste Yo también no lo soporto Todo fine, todo bien por tu casa Vale Siguiente DJ, suéltasela Bueno, sigue pica Ya después, ya después empieza la cosa Pica, pica ¿Ven? Sí Espérate un poquito roja, así En tono con tu franera y todo Venga DJ, suéltasela No pica tanto No pica tanto Espérate la segunda Ya Ya ¡Noche de sexo! ¡Noche de sexo! Sí, noche de sexo ¡Noche de sexo! ¡Noche de sexo! Hola, ¿qué tal? Me salvé Me salvé Esto va muy rápido y... Ya di otra Suéltate ¡Mago, meo! Venga Jairo, come Y a ti ya no sé por qué te le voy a dar a ti Me salvé demasiado Yo es que no lo soporto, sinceramente yo no soporto el picante A mí no me la pasen, Marita Me sale un poco apestado No Como que atún Así, ¿no? Lo peor es que sí Por la otra, tiri Así Calor, calor, calor Calor, calor Yo voy de verga digo Z. 1, 2. Niam. Próxima ronda a 2. No. No va, pero no va. Vale, próxima ronda a 2 para que sufran más. Sí, salgas a la siguiente. Me cae demasiado, huevón. La concha de la lora. La concha de mal. No, sí, sí. Me suena la canción, ya me está sonando. Dios, pero que. Pero me lo santo fue muy seguida también, ¿no? Si, ya, ya. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eso no vale, cabrón, eso no vale, 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 diga el siguiente, ¿sabes? para no comer, yo creo que lo mía, que lo mía fue ella, diga suéltale, ¿qué? ¿qué te lo dice? no sé, yo no escuché nada, le escuché nada más un grito, jajaja, PRIBAGO, 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 COÑO, COÑO, NAPI, SOY ECHO, COÑO, 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 PONTO G, PONTO G, PONTO G, NO, ES PRIVADO, PONLA, PONLA UN POCO MÁS, PONLA UN POCO MÁS, ES PRIVADO, ES PRIVADO DE TODA LA VIDA, SECRETO, NO, APUENTO LO QUE SEA QUE ES PRIVADO, DE RUSHA, PORQUE, AHHHH, DILEN, NO, TRAVESURA, NO, COMO QUE NO, ES EXPLÍCALA LO QUE SIENTES CUANDO, NO, SUBAS ENTERADO, O Snif KirchelandoTOR, NO ENTERADO, DE RUSHA. NADA, LA ACANTA TORRO LA PALA�AMOS LA GENTELE RISA CON FIRVADO, ES que tienen UNO REGOLIJECOS DEra 198. ES QUE EL DAMIEN TRESTO, ES QUE ÉL DIAGNIZ IBABA ENT Sadly P certainly I time to the scratch, Está malísimo esto, cabrón. Me dure. Yo hoy estoy comiendo gratis. DJ, suéltale. A marinar a casa a Jairo. Anuncio. Joder, me estoy con la garganta. Perdona. ¡Ah, la puta madre! ¡Ah! Dios te inquietes. Habito lo que sea por no... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! Yo también. Es que le gusta el picante. Es el peor invitado aquí para este reto. Es que le gusta el picante, el que me lo tiene. El cabrón. Es que no responde a propósito. ¡Ay! ¡Ay, qué pena! Bueno, lo como. ¡Ay, no pica mucho! ¡Ah! ¡Ah! No, esa canción no me la sé. ¡Cállate! ¡Suave, suave! ¡Marico, sí! ¡Suave! ¡Para! Falta de la jodía. ¡Coño, Jairo, no puedo! Jairo, ¿por qué eres así? ¡Jairo, no puedo más! Esa canción no la escucho. ¡Cuánto llevamos! ¡6, por lo menos! Con un poquito de duque ahora. ¡Yo creo que no se me está pasando color a mí! ¡Suéltale! ¡DJ, suéltale! ¡Pasa el agua! ¡Ah! ¡Estoy llorando! ¡No sé! ¡No sé! ¡Sí sé cuál es! ¡PPP! ¡No, la tengo más la puta de la E! ¡PPP! ¡Oh, my God! ¡Esto qué es la de salario! Primero pusieron un X, luego un PP. ¡PPP! ¡Oh, my God! ¡Esto qué es la de salario! ¡Pra, no estoy atuado! ¡Vale, a mí a vosotros! ¡Pra, no! ¡No! ¡No, Jairo, por favor, coño! ¡No! ¡No! ¡No, Jairo, por favor, coño! ¡Esto no puedo, te lo juro! ¡Esto no puedo, te lo juro! ¡Coño! ¡Ay, me estoy sufriendo mucho! ¡No! ¡Venga, métete! ¡Oye, tengo calor ya! ¡Que me estás haciendo demasiado! ¡No! ¡Todo, todo! ¡Ve, pa' dentro! ¡Aaah! Me refiero a tortado. ¡Me arruinaste los labios! ¡DJ, suéltale! ¡Volvete! ¡Dale! 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 ¿Sí? ¡Sí! ¡Papi, soy un choco! ¡A lo de espaldar, no de pinta! ¡Eso lo dije! ¡Y lo dije también! ¡Pero lo dije yo primero! ¡No! ¡No! ¡No lo dije yo primero! ¡Cosigui! ¡Claro! ¡Joder! ¡Puedes perderme agua! ¡No, pero yo! ¡Tú lo dije yo primero! ¡Papi, eso lo ha hecho! ¡Papi, eso lo ha hecho! ¡Papi, eso lo ha hecho! ¡Es una repetición! ¡Es una trampa! ¡Voy a comer! 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 ¡Papi, eso lo he moído yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a comer! ¡No! 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 Hay una señora viéndonos de atrás, del edificio de atrás, así que no sé, no sé nada. Pensaba que estoy hablando con ella, pero también contigo, que está viendo esto. Dij el siguiente, por favor. ¡Me han estupicado demasiado! ¡Calla hija! ¡No, qué coño! ¡No, me asustemos! ¡Ella no baila sola! ¡No! ¡Muta idea, cabrón! ¡No, nada! ¡Siguiente, Divi! ¡No, no! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Adivina el principio de la canción, no toda la canción. Y el siguiente. ¡Bomba! ¡Bomba! El huevón come pues yo, porque yo no doy nada. ¿Cuál come? ¡Comete dos! ¡Comoete dos! ¡Comoete dos! ¡Comoete dos, cabrón! ¡Tres, tres! ¡Si lo hago! ¡O todas! ¡Me duele el paquete! ¡El paquete! ¡Si lo hago! Ignorando demasiado que pica esto. Pica mucho, nunca lo compren, por favor. ¡Por favor! ¡Tapi! ¡Sí! ¡Pero no rentas, no rentas! ¡Esto lo vario, se vario! ¡Sí! Si Taki me pagara por la promoción, dijera que lo compraran. Pero como lo digo yo, no compren esta mierda, que es una mierda. ¡Se le cayó la baba! ¡Vos! Como haya caído aquí dentro, me pego. No, no. Bueno, ahí se ve la repetición. Luego, a ver si comes de mi baba o no. ¡Siguiente, Divi, por favor! ¡Ella no ha ido a todos, no! ¡Es yo! ¡No dije a ella si menos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hace rato me quedan dos de los comis! ¡Pero lo voy a amar en todos! ¡Me lo mamas en cruz! ¡Lo dijo yo primero! ¡No, no, no! ¡Lo dijo ella! ¡Lo dijo ella! ¡Hasta yo lo dije! ¡Pero yo le dije dos de los... ¡Ey, no! Yo lo quité pero no puedo. Yo lo admito. Venga, ahora sí. La última. La última. Y los que pierdan se comen dos. Increíble. Tú me quieres matar aquí, ¿no? Suéltale, DJ. ¿Anuncio? Vale. Esta es la última que vamos a hacer. El que pierda, o sea, el que no adivine se va a comer tres. Un tres. Un tres. Un tres. Suéltale, DJ. Cambia. Suéltale. ¿En serio? Es que se queda suena, suéltale, no sé, no sé, no sé. Tengo miedo. Tengo miedo. Este final está tenso porque nos vamos a comer tres. Tres. Antes de morir. Me. Antes de morir. Toma. ¿En serio? Sí. ¡Rosalía! Más no se esté cansado. Sosiva. Sí. No se está fácil. Ya sea, chavo. Tanto más rápido, menos. ¿Tres? Tres. ¡Ay Dios! ¡Los he picado! 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 ¡Ay! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la controladora! ¡Ah! ¡La controladora! ¡Ah! ¡Se me bajó la delvanta! ¡Ah! ¡Ay, qué risa! Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Denle like, comenten, suscríbanse. ¡Ey! Yo no les dije en Instagram de cada uno, pero... ¡No! Este, 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 porque no me lo sé todo, así que yo lo pondré ahorita. Como no me sigan, por esto les pido. Y nada, espero que les den mucho apoyo a este video y les vamos a seguir dando duro. Pero lo único que te voy a decir es... ¡Eh, eh! Suscríbete. No, ahí es donde va. ¡Madura, coño, a tu madre!